Pues la mera verdad es que yo sí tengo novio. Se llama Fer. ¿Que cuando nos casamos? No, todavía falta mucho para eso. La verdad es que yo quiero terminar la escuela. Y él tiene una idea de juntar dinero para comprar un terrenito y casarnos. Por eso decidimos esperarnos. Además, lo que tenemos es más tiempo que vivan, ¿o no? Planifica. Es cuestión de creer. Consejo Nacional de Población.